Hoy Juntarán tu boca y la mía Después de estar esperando tantos años Y de acostumbrarme a sentir que te extraño Ya no habrá más distancia, ya no existirá un reloj Y se borrarán los kilómetros entre tú y yo Porque una vez que vean cómo aterriza tu avión Seremos unos lotos Ahora no me dirán que estoy loca Porque al fin puedo besarte en la boca Ya no te miro a los ojos por el celular Todo lo que deseamos hoy se vuelve realidad Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Se juntarán tu boca y la mía Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare A partir de hoy se juntará nuestro camino Y seremos los autores de nuestro destino Siento que cambiaste hasta el aire que respiro Quédate conmigo Quédate conmigo Se juntarán tu boca y la mía Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Y ahora no me dirán que estoy loca Y ahora no me dirán que estoy loca One, two, two, two One, two, three, two